El Buen Pastor 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 Al que me siga nada le faltará Madres que hijos tenéis, cuiden de ellos que venceréis El Buen Pastor Decía El Buen Pastor Al que me siga nada le faltará A muchos llamas tu padre mío Pero muy pocos te escucharán Decía El Buen Pastor Al que me siga nada le faltará Esfuerzo inútil desde tu hijo que tu rebaño quiso salvar Decía El Buen Pastor Al que me siga nada le faltará Todo en su mente se escucharán, todo en su mente si ha vuelto roca, pronto se extingue la humanidad Decía El Buen Pastor Decía El Buen Pastor Decía El Buen Pastor Al que me siga nada le faltará Al que me siga nada le faltará Decía El Buen Pastor